Soy un putito, mandarle este clip a Lewang Quiero jugar contigo, al Will Battle ya Por favor, a Lewang Vamos a jugar al Will Battle Y vamos a ganar Ponle a Lewang, lo obligo a jugar conmigo Quiero jugar contigo, al Will Battle No, pobre, pobre, no lo quiero obligar a jugar ahora Bueno, hoy vamos a ganar otra vez, ¿no? Vamos a ganar como la vez pasada, pero más partidas Estuve practicando un poco, ya no soy tan pete como antes ¿En serio? O sea, tampoco me quiero hacer crack, pero tres bloques, tres construyo Igual construimos bien la otra vez, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos? Astronauta El astronauta me sirve Sí, sí, astronauta es clave Y hacemos un Among Us Pero el impostor, el que tiene tipo todos los dientes para afuera y eso Bueno, lo hacemos rojo porque bueno, la clásica Sí, 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 la típica, la típica Hagámoslo más o menos chiquito Hagamos tipo así cuatro las piernas, sí Claro, después lo que tenemos que hacer bien es hacerlo bien grande la boca y todo, ¿entendés? Lo más importante va a ser eso Y va a quedar buenísimo Ah, ya me acordé cómo era Es un coso para arriba nomás Es como una pastillita Claro, pero ahí vamos a entrar nosotros a hacer la boca, ¿entendés? Eso, 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 eso O sea, primero vamos a un Among Us normal y después lo tuneamos ¿Lo hacemos con la pistola o vos querés hacerle la boca? Yo de la boca si querés, mejor Dale, dale Me parece más llamativo La mochilita le falta Dale, hazlo, hazlo, hazlo Es una Among Us, sí, 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 es una Among Us Es que le falta todavía, todavía La mochilita sí está viendo un poquito más, uno más, ¿no? Uno más Qué flaco la Among Us dicen, a ver, a ver No, está re bien, ¿eh? No, está bien, está bien, está bien, está bien Si que esto yo voy a poner acá, hay que hacerle como unos dientes ¿Lo hacemos con vidrio o cómo lo hacemos? ¿Este es la capsulita que tiene? Sí, pero pará porque esto es la boca Ah, esto es recién la boca, ¿vos decís que lo hagamos más alto todavía? Y un poco sí, porque está como con la boca abierta, ¿entendés? Claro, claro, claro Va como para atrás Es como que se abre así Claro Quedó gigante la boca No importa, no importa, no importa Va a salir, va a salir, va a salir que sí, va a salir que sí Es la primera vez que hago algo así, pero Tengamos fe, tengamos fe en que va a salir bien Le voy a hacer unos dientes No sé cómo hacerle la cabeza, boludo Es que está como mirando para arriba allá, ¿viste? Sí Cuando mata Claro, o sea, claramente siempre en tu mente queda mucho mejor de lo que esperaba Pero creo que va a quedar bien Sí, sí, sí Qué horrible, dicen, hagan de lo normal Nada, va a quedar bien, va a quedar bien Pero bueno, pará, pará, quedó gigante eso, amigo Ahí va, ahí va Pero quedó bien, ¿eh? No está quedando mal Yo le haría como un gorrito, ¿vos decís? Pará, vamos a hacer un poquito más acá ¿Un gorrito? ¿decís? Pará, pará, más bajo, más bajo, más bajo, un poquito más bajo Achillele un poquito más para abajo Así queda como más proporción Y ahí capaz que haces lo que quieras vos Sí, pero hay que hacerle los lentes Los lentes, ¿cómo hacemos los lentes? Mirá, sacale uno acá, uno a cada uno y hace los lentes Donde estaba esta lana ahora, hace los lentes ¿Pero con esto decís? Sí, lo opinás Sí, ya fue Ah, es que me parece que es celestito Sí, es como celestito, sí Ahí va, ahí va, sí, sí, sí Mejor, ¿no? Sí, 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 ahí va Evo, quedó bien, ¿eh? Evo, quedó buenardo Para mí quedó buenardo, boludo Podemos hacerle un gorrito para mí, ¿eh? Sí, voy a decir agregarle eso O voy a decir, me he jugado Eh... No sé si... Va, no, nos queda poquito tiempo, me parece, ¿eh? Evo, quedó buenardo Sí, quedó buenardo Para mí nos llevamos todos los puntos, quiero decirte, ¿eh? Evo, quedó bien, quedó bien Alés es un minion, pero bueno, pero bueno, está bien, todo bien Aparte es meme y todo Sí, quedó re bien, quedó re bien Se gana esto, ¿eh? Se tendría que ganar, se tendría que ganar Acordate que hay astronautas Uy, este está bueno Está bueno, está bueno Voy a poner good este No, yo voy a poner okay Es el primero Este... ¿Esto qué es? No es una mierda No, este es malísimo No veo una verga Pup, pup, pup No veo un culo, amigo Nah, este es super pup ¿Qué es esto? ¿No será muy cliché hacer un Among Us? Nah, no lo hizo nadie Eso está ¿Vos decís? Capaz que la gente está cansada de ver Among Us ¿Esto qué mierda es? ¿Es un castillo? Ah, esto hizo como una base Ah, en Marte Nah, pup, pup Nah, super pup porque no es astronauta Claro Esto está good, yo voy a poner good ahí Es de México la bandera, ¿viste? A ver, Among Us Uh, acá hay un lugar de Among Us Among Us Es un pixelal Super pup Oh, Among Us Pero son todos pixelal Nah, no, no, super pup Te digo, para mí ganamos, ¿eh? No hay que ir a mofar Épico Among Us Sí, sí, vos, boludo Ok, pone uno en el chat Nah, nah ¡Pero ganamos! ¡Pero ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, chaval! Era buena, era buena, boludo Sí, sí, sí Para mí esto va mucho mejor que las demás A ver, Soldier Soldier, Soldier me gusta a mí Tornado, están haciendo todos, boludo Y tornado, podemos hacer una casa que esté Podemos hacer como tornado Si un auto, claro Una casa ahí que esté girando Claro, una casa ¿Con qué hacemos el tornado? ¿Con la nave, véis? Eh, sí, sí, sí Si querés, yo voy haciendo tipo un camino de piedra ¿Querés que yo vaya haciendo el tornado? Dale, dale, vos haces el tornado Yo si querés hago el piso Tipo una carretera, ¿viste? Como un barrio Ahí va No quiero ser muy grande Es que cómo representás un tornado también Es complicado Sí, mal, mal Lo veo que está quedando bien A mí me gusta mucho el build battle Porque yo siempre fui como una persona bastante creativa dentro de todo ¿Te gusta dibujar y eso? Sí, sí, sí Me gustaría mucho aprender a construir más, boludo Esto es un tema a construir, herman ¿Qué? ¿Si queda un auto acá que se vaya volando? Sí, como que se esté medio levantando La verdad es como ya directamente un auto volando alrededor, ¿no? Una vaca o algo así ¿Un auto de qué color? De rojo Rojo siempre es lo más llamativo Hago el auto así nomás, tipo así haciendo muchas cosas Y hay que poner como que esté lloviendo un poco también, ¿no? Sí, pero ¿sabés cómo se hace eso? Sí, lo pongo yo si querés O lo pongo después al final Si no se la veía tanto Sí, se queda La vaca, se queda Las vacas quedan volando, sí Bueno, clave Ahí va, ahí va, ahí va Y hago una casa volando, ¿no? Sí, sí, sí Es que no sé cómo va a ser un auto ¿Dónde sale? Tipo, quiero hacer un auto como diagonal para arriba Espero que se entienda, boludo, que están como volando y eso Se puede interpretar como un auto o una casa, ya fue esto Lo puedo interpretar como un chico Va bien, ¿eh? Yo lo veo pelas, yo lo veo pelas Uh, pero no, creo que estas vacas se van a caer después, me parece ¿Vos decís? Creo que sí, puede ser Ojalá que no, chaval Le voy a poner la lluvia, dale Dale, le voy a decir que era una casa rápida acá, tipo, mega destruida Dale Yo hice como una casa toda flotando, toda hecha mierda Y acá estoy haciendo toda la casa toda como rota ¿Un rayo acá no se puede poner? ¿Cómo un rayo? Ahí, ahí, un rayo, ese rayo No, eso se aparece aleatoriamente Yo creo que está muy bien, ¿eh? Yo creo que está muy bien, ¿eh? Ya fue, sí, sí, quedó bien, quedó bien Eh, no, no quedaba Uh, el primero Me gusta, muy piola Está bien, está bien, está bien Está muy bueno Nadie bota, nadie bota, ¿por qué nadie bota? Ah, está nefasto Pup, 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 pup ¿Esto qué es? No sé, una mierda Super pup Ah, super pup, super pup Ah, no, no Está pup, qué pup también Hasta ahora, al menos, tiene la bala muy alta, boludo Sí, 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 sí ¿Esto? Esto es pup, pup Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno No sé, una mierda, está bueno Este tornado, bueno Le hice una casa Vamos a darle pup No, ok, vamos a darle Pup, no, es una vaca, es una vaca Por eso se esforzaron a hacer algo No, este es malado, malado, super pup No, si no ganamos esto, no sé qué pasa, ¿eh? Si no ganamos esto ¡No! Terceros salimos No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer Este no ganó No lo puedo creer La gente no votó bien, boludo El tema es que fuimos primero y no votó bien, boludo Teníamos que haber ganado Si salíamos último, legendario todo Ángel, elefante, cocodrilo Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo ¿Ya te gusta? Sí, 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 sí O elefante Cocodrilo o elefante Ah, cocodrilo, cocodrilo mejor, ¿eh? Cocodrilo Cocodrilo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo saliendo del agua o uno que se ha parado? Sí, 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 saliendo del agua Saliendo del agua O parado en el agua Dale, dale ¿Qué hacer de la boca bien nomás? ¿Y cómo le querés parar? Así a dos pa... Tipo, no sé Dale, dale, dale O que esté sentado, si no ¿Sentado? ¿Cómo lo sentás, boludo? Ah, bueno, matémosle así, matémosle Como nunca vi un cocodrilo sentado Me recuesta como construirlo, ¿entendés? No, vámonos saliendo del agua para mí Ah, vamos a ver gracioso Como con... Espera, espera Así como estaba Pero con short de baño Tipo así, súper chill Con short de baño ahí Yo lo voy a hacer en la cola Lo hacemos como un box Claro, claro Y lo ponemos con la soncilla Gracias por los cinco bits No, no ¿Es como un bebé? Ah, claro, lo hice como un pañal, boludo Yo lo voy a hacer para arriba Dale Re random Y tiene como una cresta arriba Tiene como unas espinas, ¿viste? Sí, 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 sí Si querés hacerle eso Con otro color de verde Con arcilla o eso ¿Con espinas? Unas espinas con arcilla Pero, ¿dónde la decís vos? La espalda Ah, sí, sí, sí Hubiera que lo hemos hecho a Renekton, boludo Mal Eh, podemos hacer un coso de salvavidas Como la king de Renekton De alguna Red dolero Yo lo hubiera hecho fumando Mal también ¿Lo hago fumando? Ya fue, ponete Ahí queda, ¿no? Alto culo tiene, eh Yo lo he estado bastante piola, eh Quedó bien, eh Hacerle unos pezones Pezones No, ¿cómo? Horrible Igual no quedó mal Quedó bien, eh La verdad Sí Podemos hacerle unas uñas ¿Viste que tienen como, como garras? ¿Cómo? Mirá lo que le puse en los pies ¿Sí que queda bien o queda más o menos? No sé Lo saco O si no le pongo este Este color mejor Ahí va, ahí, queda bien, queda bien Eh, quedó peola, quedó peola Quedó decente Igual no sé si tiene los ojos así Ah, ya fue, no quedó mal ¡Anteojo de sol! ¡Anteojo de sol! Sí, 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 rápido, rápido, rápido ¡No me deja poner! Porque tiene un... No, no se puede, no se puede Porque no, no, tiene el botón Quedó bien, quedó bien, quedó bien A ver, los cocodrilos Bueno, no están mal Ok, ok, ok Ok, porque son 8 minutos Para hacer algo tan chiquito Pero está bien igual ¿Este? Es muy grande, es muy grande WTF, es como una rana Sí, sí, le voy a dar pup La boquita re chiquita No, está ok, está bien Este es super pup ¿Por qué? ¡Ojo! Ah, tenemos que ganar, tenemos que ganar, boludo ¡Ojo! Muy bueno, boludo ¿Y este? Ok No, nada, pup, pup Voy a tirar pup porque le falta un ojo Sí, está muy raro No, pixel art no No, pixel art Pixel art super pup Super pup, super pup Pixel art, we're champ We're champ ¿Qué? No, no gané No, anda a cagar No lo puedo creer, boludo De verdad